Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un vulgar, mi santo va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me das na' Quisiendo tocarte, besarte, desnuda Me tienen cuajado, rapeando en un lunes, bebeando bermuda Es borracho, no dudes, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que Bebe lo que te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita Mamita No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar